Finales nacionales de rodeo a través de ESPN. Ya tuvimos a nuestro primer ganador de la noche, Royce Ford. Se llevó el rodeo de Broncos sin montura. Y vamos a comenzar con el dominio al novillo. Una prueba donde ya nada más hay 14 vaqueros. Desde ayer, Ronnie Fields no está participando por lesión. Esa lesión en la rodilla a la que hizo mención uno de sus compañeros, lo puso fuera de las finales nacionales. El primero en aparecer en el dominio al novillo es Jason Larr. Sexto lugar ayer para Jason Larr. Hizo tiempo de 4.8. Lo cual es un buen tiempo. Sí. Ayer Dean Gorshuk se llevó la victoria con 3.9. La salida es rápida, pero tardó mucho en llegarle al novillo. Después no se pudo frenar rápido. Batalló también en bajarlo. Y se fue hasta 5.5 Jason Larr, que tuvo problemas en todas las fases. Y normalmente 5.5 no le depara un cheque. No puede terminar entre los primeros seis, pero veamos lo que pasa. Y ahí veamos otra vez. Se demoró un poquito en alcanzarlo. Lo alcanzó y ahí tuvo los problemas. No podía ponerle la espalda en el terreno de competencia al novillo. Final lo hizo, pero le demoró más de cinco segundos. Y aquí tenemos a Luc Branquiño. Ha ganado dos rondas hasta ahora, Luc Branquiño. Primera y tercera. Y ya muchos quieren ver otra vez su baile para celebrar. A mover la colita. Exactamente. Pero primero va a tener que poner un buen tiempo si quiere mover la colita. Y él lo quiere hacer. Sale de los corrales. Alcanza rápido. Dobla rápido. Tres segundos clavados. No, pero eso está equivocado. 3-7. 3-7. De cualquier forma es un gran tiempo y ahí está la celebración de Branquiño. A mover la colita. Ahora sí la movió, aunque faltan muchos todavía. Pero 3-7 puede ser un tiempo ganador. Bueno, hasta ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. A mover la colita. Hasta ahora. Pero usted nunca canta. Tres, tres es el mejor toro. No quiero ahuyentar a todos los que nos están siguiendo. Yo también, pero no importa. No, no, pero usted no importa. Usted tiene voz de tenor en ocasiones. Tenor limeño. Sean Greenfield ahora. El mejor tiempo, decíamos, 3-3 hasta ahora. Fue en la cuarta ronda y fue de Stockton Graves. Se sigue acomodando este fuerte vaquero. En este evento los vaqueros son altos, robustos, fuertes. Tienen que serlo. Sí. Hay que bajar con toda esa potencia, con todo ese peso para caerle encima. Quitarle la velocidad al novillo. Después controlarlo, doblarlo. Muchos de estos, y lo hemos comentado a lo largo de las finales, jugaban fútbol americano en sus épocas colegiales. Se pasó, no pudo. Greenfield sujetar y se va a quedar sin tiempo. Quedó en el aire Greenfield cuando el novillo le hizo un quite hacia el lado izquierdo. Salió bien, ya lo tenía prácticamente, pero se tuvo que estirar porque el novillo se tiró hacia el lado izquierdo y lo dejó prácticamente en el aire. Y aparte de quitarle el cuerpo, también puso los frenos en el novillo y ya desacomodó a un Greenfield que se va muy herido. Pero, sus sentimientos, su orgullo. Dean Gorsuch ganó la etapa de ayer, tiempo de 3.9, hasta ahora casi 29.500 dólares en ganancias. Y lo más importante para él mantenerse en la primera posición de los rankings. Y ahí el caballo de Gorsuch está dando problemas. Pero eso es por el nervio, no es que estos caballos sean locos, es el nerviosismo y la presión que sienten. Porque saben que tienen que hacer un fuerte trabajo. Y como he dicho en muchas ocasiones, si no hay un buen caballo, no hay un buen vaquero. Tengo que salir a caminarlo un poco, a tratar de que así se tranquilice. Sí. Yo creo que nosotros podríamos hacer esto, Guillermo. ¿Qué? Dominar un novillo de estos. Ah, yo pensé que... Se le agarra la cabeza y yo le agarro las patas. No, no, pasarle el puente. Ah, pasarle el puente. Allá va Gorsuch. Se tardó un poco en llegar, se estaba pasando después. Se le escapa, pero se aferró bien y lo tiró rápido, lástima. 6 segundos. 6.5. Lo cual podría haber sido por lo menos 2 segundos menos. Cuando llegó a él y ya lo tenía prácticamente. Vamos a ver. Se le pegó bien el novillo, pero después puso los frenos, le quitó el cuerpo. Ese es 6.5. 6 segundos. 6.5. Lo pone por ahora en tercero, aunque muy lejos seguramente al final de las bolsas. Gabe Ledoux. A continuación. Kaplan, Luisiana. Es el lugar de residencia de este vaquero. Llevan dos veces que no puede hacer el trabajo Ledoux. Ahora sí llegó rápido. Bajó bien. 3-7 para empatarle el primer lugar a Branquiño. No tuvo ningún problema. Gabe Ledoux llegó rápido, dobló rápido y empata en el tiempo con Luke Branquiño, que viene encabezando la estadística. Y el sobrino de Bushnos, Trevor Knows, ya viene buscando su posición en el corral. Con todo y todo ese 3.7 no ha sido la mejor actuación de Gabe Ledoux. Tuvo 3.6 en la tercera ronda. Lo cual es un tiempo excepcional. Y a Trevor Knows no le ha ido nada bien tampoco, ¿no? Trevor Knows ha batallado muchísimo. Empezó muy bien con un segundo lugar en la primera ronda y después... Puesta abajo. 9, 11 y 14. Y ayer ya para terminar con broche de oro, no pudo terminar. No hizo tiempo. Ahora sí había avanzado mucho el novillo, pero después le llegó muy bien y lo bajó rápido. 5 segundos bastante buenos. Buen tiempo esta vez el de Trevor Knows. Y vemos otra vez joven vaquero que fue campeón en lucha libre greco-romana en la universidad. Pero ahí peleaba con humanos. Ahora está peleando con un novillo. Stockton Graves a continuación va a cerrar el primer grupo. Y siguen siendo Luke Branquiño y Gabe Ledoux los que tienen el mejor registro hasta ahora. Este vaquero es de Newkirk, Oklahoma, ganó la cuarta ronda. Y ayer terminó en la sexta posición con 4.8, avanzó muchísimo. Se tuvo que estirar Stockton cuán largo es y luego lo bajó rápido. 5 segundos.4 para este vaquero que tiene un promedio de 4 segundos.8 en lo que va de estas finales nacionales. Hasta ahora, Luke Branquiño y Gabe Ledoux los dos comparten el sitio de honor. ¡Gracias! ¡Gracias!